¿Cómo se llama Luisa Gamboa? ¿Cómo se llama Luisa Gamboa? ¿Cuándo es prudente para un negocio buscar asesoría legal? Bueno, buenos días Juan David, Andrés Julián, muchas gracias por esta invitación, muy rico estar aquí con ustedes. Bueno, tu pregunta, ¿cuándo es el momento ideal para tener un asesor legal? La respuesta corta es permanentemente y porque cada etapa de un negocio requiere diferente conocimiento y asesoría desde el punto de vista jurídico. Si ustedes se dan cuenta, desde el momento de la concepción de la idea hasta la liquidación o terminación del negocio, hay diferentes cosas que se tienen que saber y anticipar. Si ustedes tienen una idea, la quieren validar, van a hacer un plan de negocios. Ese plan de negocios hay que alimentarlo correctamente. Uno de los aspectos a considerar es cuál es el vehículo que debe usar, cuál es el mejor tipo de compañía, dónde voy a tener menores impuestos, cuál es la permisología que debo cumplir. Y todos estos factores los va a entregar un asesor jurídico. Luego, si vamos a la implementación, también hay que tener contratos sensatos y que se acomoden al negocio, tanto con los proveedores de insumos como con los clientes finales del producto que uno tenga, sean servicios o productos. Igualmente, cuando se va a terminar este negocio, y cuando digo terminar, no necesariamente tiene que ser una liquidación, sino para quien generó la idea, puede ser un retiro, una escisión, una fusión. Esa separación, ese momento de decir no más, también requiere un proceso a seguir para el cual es importante tener un asesor legal al lado. Ese tema creo que es bastante claro y los que hemos sido o somos emprendedores y de emprendedores a empresarios, usualmente lo que pensamos es que los abogados son carísimos, eso es un gasto. Entonces, la pregunta es, si yo debo asumir, como empresario, yo debo asumir ese riesgo o lo hago yo, como dicen en inglés el do it yourself. ¿Qué es lo que uno debería decir al empresario o el emprendedor cuando está pensando eso? A ver, todo es cuestión de riesgos y el costo, sí, carísimos, es relativo también. Bien, ustedes cuando están pensando en yo lo puedo hacer y ojo, no estoy en contra de las herramientas que le ayudan a uno a hacer los machotes, los templates de los contratos. Sin embargo, yo creo que es peligroso trabajar con templates cuando uno no conoce el contenido de un contrato. Cuando, como les decía antes, hay diferentes etapas, se requiere distinta ayuda. No, hay ahorros que salen costosísimos. Vale la pena es buscar seguramente un abogado que conozca el negocio de ustedes. Cuando digo conocer el negocio, es entender los estados financieros, es saber para dónde se quiere ir, cuál es la meta. Porque cada vez que uno se sienta a negociar un contrato, no es simplemente que cumpla con los requisitos legales y listo, sino uno tiene siempre en la mente qué es lo que mi cliente necesita, cuál es el objetivo. Y debe quedar reflejado en esos contratos. Además, no es solamente en eso. Imagínense si ustedes necesitan entrar en un mercado y quieren saber si hay que registrar la inversión extranjera, si necesito sacar un permiso especial para prestar el servicio que es mi negocio. Todos esos temas, si los pueden prevenir, si pueden anticipar, va a salir más económico que estar defendiéndose. Por eso yo creo que es relativo. Ahora bien, sí, es costoso, pero ustedes también tienen unas herramientas de negociación que las deben usar al igual que las usan con cualquier otro proveedor. Si hay un presupuesto, pues uno le dice al abogado, hombre, esto es lo que tengo destinado a asesoría jurídica. Se puede encuadrar en ese presupuesto y los abogados seguramente le van a decir sí, pero el alcance de mi asesoría va a ser la siguiente. Hay también otro tipo de mecanismo para controlar y es por horas. Yo tengo una por horas, pero díganme cuando me estoy acercando a un tema, a un número de horas definido. Y el tercero es por disponibilidad y ese es el que les recomiendo. Tengan un abogado de cabecera que actúe más como un miembro de junta directiva, que le esté asesorando al equipo de ustedes que esté levantando las banderas y sea realmente el que diga, oiga, aquí necesitamos un experto jurídico. Muy interesante. Y para evaluarlo, ¿no? Cuéntanos qué modalidades de asesoría existen disponibles que sean a mi medida. Por ejemplo, lo que nosotros recomendamos, lo tradicional es, está el abogado in-house, que es el interno, que es el empleado de la compañía, y están los asesores externos. Eso es lo que tradicionalmente se ha manejado. ¿Cuál es la dificultad que tiene cada uno de esos modelos? El abogado interno, empleado de la compañía, al igual que cualquier otro empleado, tiene una cantidad de arandelas que hay que pagar, independientemente de si está siendo utilizado 100% de su tiempo o si tiene ciclos. También, si es una persona que está trabajando tiempo completo, pero vienen momentos de una decisión o expansión, pues va a requerir ayuda de los externos. Y hay momentos en los que se le baja el flujo de trabajo. Entonces, es un recurso que debía ser bastante flexible. Ahora, por el otro lado, tienes el asesor externo. El asesor externo es sensacional, son expertos en los temas puntuales, lo que necesitas. Pero, si tú tienes que tener tres o cuatro expertos y a cada uno le tienes que echar el cuento de tu negocio, pues son muchas horas las que vas a estar tú dedicándole a poner al día al abogado para que te dé una consultoría, y el abogado te va a estar cobrando mientras tú le estás contando ese cuento. Por eso nosotros pensamos que una solución es ese abogado híbrido, que es un abogado entrenado para ser in-house, como si fuera un empleado de la compañía, pero que trabaja desde afuera. Entonces, todas las arandelas y los costos asociados con tener ese abogado no van a estar en tu negocio, van a estar fuera, van a estar en esa firma de abogados que preste ese tipo de servicios. Creo que queda bastante claro el tema. Y bueno, Luisa, parte de tu experticia y de tu empresa, precisamente es para las empresas que están específicamente en Latinoamérica, las empresas y los empresarios que están en América Latina, que desean ir a Estados Unidos, desean hacerlo, pues obviamente de la forma legal. ¿Qué le recomendarías? Yo sé que eso es un proceso muy largo, pero ¿qué le recomendarías para que empiecen, para que empiecen a analizarlo y pues que lo hagan de la forma correcta? Ok. Bueno, primero, para hablar de inmigración en este momento hay que hacer dos salvedades. La primera, estamos con una administración nueva y todavía tenemos que ver qué cambios vienen. Y segundo, estamos en una época de pandemia. Y eso ha hecho que los consulados americanos alrededor del mundo estén cerrados y trabajando solamente casos urgentes, de extrema urgencia. Entonces, este es un momento ideal para planear, pero teniendo en cuenta que pueden haber cambios dependiendo de los dos factores que les dije. Ahora, como empresarios, si hay un ánimo de migrar a los Estados Unidos, es importante esa palabra migrar, porque uno puede venir a los Estados Unidos porque quiere realizar negocios, porque quiere invertir, porque quiere ya establecerse acá. Entonces, dependiendo de cuál es realmente el objetivo perseguido, hay diferentes tipos de visa. Si estamos hablando de las compañías, aquí se permite en los Estados Unidos que tener los extranjeros, sean los accionistas, sean los socios de las compañías. Ojo, no tiene por eso que venir a vivir acá ese inversionista. También, si es una persona natural que tiene unas habilidades especiales y, por el contrario, si quiere venir a vivir acá, se podría buscar una visa por habilidades especiales y después esa persona busca trabajo en los Estados Unidos. También, si es una compañía que tiene operación fuera y quiere entrar al mercado americano, puede establecer una compañía y puede enviar uno de sus ejecutivos para que trabaje abriendo el mercado. O sea, hay muchas opciones. La de inversionista también. Inversionista puede ser no solamente la costosísima, donde después de varios años de invertir, se puede lograr una visa de residencia, pero puede haber unas donde se requiere menos dinero, pero es de inversionista. Lo que pasa es que es una visa temporal y cuando digo temporal depende del país del cual se esté invirtiendo, porque existe un tratado de reciprocidad. En el caso de Colombia, los colombianos que inviertan pueden tener una visa de hasta por cinco años como inversionista. Hay opciones. Pues, Luisa, muchísimas gracias por toda esta información que nos has brindado. Ha sido tremendamente enriquecedora. Esperamos que nos vuelvas a acompañar más adelante. Cuéntanos dónde te pueden conseguir y contratar quienes quieren conocer y profundizar más del tema. Gracias. Y sí, ojalá pueda volver a estar aquí con ustedes. Me pueden conseguir en www.somoslawfirm.com. Por favor, tengan en cuenta que el nombre de la firma es Somos The Law Firm, pero el nombre nuestro es Somos Law Firm cuando nos vayan a buscar en internet. Luisa, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que es un tema súper, súper interesante. Y como decía Juan, pues, ojalá más adelante nos vuelvas a acompañar, porque creo que hay mucho más para contarle a los gerentes 360 sobre todos estos temas. Que estés muy bien. Muy bien. Gracias. Suerte. Chao.